Le damos la bienvenida al Dr. Gabriel Lombi, durológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a vos por tu invitación, Vanina, y buenos días para toda la audiencia. Doctor, vamos a estar consultando sobre cáncer de vejiga, que parece que se ha tornado una enfermedad frecuente y frecuente en la mujer. Bueno, sí, en líneas generales el cáncer de vejiga ha ido aumentando la incidencia, es decir, el número de casos nuevos en el año, y esto es una tendencia a nivel mundial. Por supuesto, nuestro país no está exento de esta tendencia, y el cáncer de vejiga actualmente es una patología de mayor frecuencia, y sobre todo en la mujer, principalmente porque está relacionado con el hábito de fumar. Es un tumor como muchos otros, pero en este especialmente, tiene mucha relación con hábitos tóxicos y con factores ambientales. Entonces, el hábito de fumar es por lejos el factor predisponente más importante. Entonces, el hecho del consumo masivo de cigarrillos hace que esta patología sea más frecuente también. Doctor, ¿y en qué edad es más frecuente que aparezca esta problemática? Es raro que aparezca antes de los 50 años, pero se está viendo pacientes muchos más jóvenes con tumores de vejiga. De hecho, yo tengo operados pacientes por encima, por debajo de los 30 años, 28, 27. Muy jóvenes. Sí, muy jóvenes. Doctor, ¿y cuáles son? ¿Hay síntomas que alerten, que avisen? Sí, sí, sí. El síntoma cardinal o el síntoma por el cual nadie debe dejar de consultar es el sangrado al orinar, la hematuria. También puede provocar ardor al orinar, puede provocar aumento en la frecuencia miccional, puede provocar tenesmo, es decir, sensación de vaciado incompleto de la vejiga. Todos estos síntomas se pueden confundir con infecciones. Claro, yo me iba a preguntar, porque se puede confundir con una infección urinaria, ¿no? Sí, sí, se puede confundir con una infección urinaria. Por eso, ante el sangrado, uno debe consultar al médico. Claro, hay que consultar, porque por ahí hay algunas pastillitas que recomendó la vecina, algún antibiótico, lo toman, pasa y el problema sigue en aumento. Exactamente, es así. Doctor, ¿y cuál es la forma de tratamiento que tiene el cáncer de vejiga? Y de diagnóstico también lo vamos a consultar, doctor. El diagnóstico del cáncer de vejiga es eminentemente urológico y se hace con una endoscopía, que es una cistocopía, y biopsia. Ese es el diagnóstico de nombre y apellido de la enfermedad, el diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Este, existen dos grandes grupos de cánceres de vejiga. En el momento del diagnóstico, el 75% y el 80% son tumores superficiales de la vejiga, ¿está? ¿Eso qué implica? Los tumores superficiales de vejiga son, que se comportan como tumores locales, sin posibilidad de invasión hacia otros órganos. Por eso es muy importante la consulta precoz, porque diagnosticados en este momento, los tumores son curables. Claro. Y el 20 o el 30% restante son tumores infiltrantes. ¿Qué significa? Que infiltran la pared profunda de la vejiga y eso les da la habilitación o la posibilidad de dar metástasis en otro lado. Y es una enfermedad absolutamente diferente a la que reciente mencionaba, porque ya el tratamiento debe ser sistémico, con quimioterapia, con cirugías mayores, incluso extirpación de la vejiga. Y esto se puede, digamos, prevenir, entre comillas, haciendo la consulta a tiempo. Claro, los controles, ¿no, doctor? Los controles. Insistir en los controles. Insistir en los controles y en la consulta en el momento de la aparición de los síntomas. Los vamos a reiterar, doctor. ¿Cuáles son los síntomas? Sangrado al orinar es el síntoma cardinal, el síntoma principal y fundamental, que no debe pasar por desapercibido. El ardor al orinar, el aumento de la frecuencia en las micciones, la sensación de vaciado incompleto de la vejiga, estos son los síntomas cardinales de la patología. Tanto en hombre como en mujer. Tanto en hombre como en mujer, sí, sí, es así. Doctor Gabriel Lombi, hidrológico Río Cuarto, le agradecemos su presencia, doctor, y su claridad, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Daniel.